llamada específicamente en el sistema de alerta de tsunami y posteriormente hice mi doctorado en la Universidad Católica del Norte a partir del año 2013. He terminado mi doctorado hace poquito, el año pasado, digamos, defendí mi tesis, asociada al tema de estimación de amenaza de tsunami principalmente. Entonces, el tema que les voy a contar ahora tiene que ver con un trabajo que he venido realizando, no sé, aproximadamente unos 10 años, de alguna u otra manera, inicialmente en el tema de modelación numérica y específicamente en mi doctorado viendo cómo los patrones de ruptura del terremoto afectan la inundación de tsunami. Este trabajo, además, bueno, yo soy el autor principal de esta presentación, pero detrás de este trabajo hay un grupo humano importante, gente de la Universidad Católica del Norte, el Departamento de Geología, Gabriel González, mi tutor, gente también, investigadores de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Rafael Aránguiz, que actualmente es mi profesor patrocinante en el postdoctorado, y un sinnúmero de investigadores de SIGIDEN, que es un centro de investigación para la gestión integrada del riesgo de desastres, que principalmente se basa en la investigación de múltiples desastres, dentro de los cuales están los terremotos y los tsunamis. Se voy a iniciar ahora con la presentación. Yo creo que posteriormente la gente o los participantes que estén interesados en hacer algunas preguntas, vamos a tener un tiempo para realizarla, así que estaré siempre contento de recibir preguntas de ese tipo. Bueno, inicialmente nosotros debemos definir qué es un tsunami. Un tsunami es una perturbación que se puede producir por algún tipo de fenómeno natural que genera patrones de onda larga en un fluido. En general los tsunamis tienen distintos orígenes, orígenes asociados a terremotos, remociones en masa, volcanismo submarino, etc. Pero lo que vamos a tratar en esta presentación principalmente son los tsunamis que están asociados a grandes terremotos, específicamente en zonas de subducción activa que están altamente diseminadas en la cuenca del Pacífico. El tsunami es esta serie de ondas largas que generalmente tiene un comportamiento bastante complejo en su generación, que tiene algunas asociaciones con la morfología del fondo marino, y de la fuente de terremotos. Ha sido estudiado, ha sido un fenómeno conocido desde hace mucho tiempo, digamos. Hay algunos registros históricos y prehistóricos que denotan la presencia de tsunamis, incluso leyendas, digamos, que toman atención sobre este fenómeno. Específicamente en la actualidad, en Chile, en nuestro país, la estimación de amenazas de tsunami se realiza en base principalmente a ciertas combinaciones, ciertos criterios que involucran escenarios históricos, eventos que han ocurrido dentro de los últimos 500 años. Y a partir del año aproximadamente de 1992, mediante un proyecto de cooperación Chile-Japón, se traspasa tecnología para poder generar estimación de amenazas de tsunami mediante modelación numérica. En el año, aproximadamente en el año 95 se inició este proyecto, que para el CHOA es el proyecto TIME, y este proyecto tiene relación, digamos, con la transferencia tecnológica de modelos de inundación de tsunamis, y que ayudan a la estimación inicial del fenómeno. Obviamente en el año 95 el poder computacional con el que contábamos era bastante distinto al que contamos actualmente, entonces a partir de ese año, hay distintos modelos que se han ido generando y han ido mejorando, digamos, el proceso de estimación, digamos, y cómo podemos capturar el fenómeno. En general, desde el punto de vista matemático, las ecuaciones que nosotros tomamos en consideración para la modelación y la propagación del tsunami en un, digamos, en un cuerpo de agua, son ecuaciones no lineales de aguas someras, que están asociados con ecuaciones de conservación de la masa y ecuaciones de conservación del momento, ¿ya? Las ecuaciones de aguas someras son una simplificación de unas ecuaciones utilizadas en fluidos que se denominan de Navier-Stokes. Entonces, lo que nosotros hacemos con este grupo de ecuaciones en el fluido, digamos, es poder propagar el tsunami principalmente, ¿ya? Entonces, a grosso modo, el fenómeno en el caso de los terremotos de subducción tiene que ver con un acoplamiento de la zona de subducción principalmente, donde se empieza a acumular energía en el borde de subducción, que lo estoy mostrando, no sé si lo pueden ver con el cursor, va generando una acumulación de energía, una deformación en la zona costera, y para posteriormente, cuando ocurre un terremoto, digamos un terremoto mayor, hablamos de terremotos sobre 8, sobre 7, 5, se genera una perturbación en la superficie del agua, la cual es equilibrada por el efecto de la gravedad. Entonces, la gravedad lo que tiende a hacer es tratar de devolver, digamos, la columna de agua al equilibrio y genera una propagación del evento de tsunami, ¿ya? Algunas características hidrodinámicas del evento de tsunami, en general, en agua profunda, digamos, se propaga a una velocidad bastante alta, mientras que en aguas cercanas, costeras, la velocidad baja, pero empieza a ganar altura. Generalmente, no como una ola rompiente, tienen que tener en mente que el tsunami es algo bastante parecido a lo que nosotros vimos con el terremoto de Tohoku-Hoki en el año 2011, con una especie de pared de agua que avanza con una energía bastante importante, y que es capaz de penetrar amplias zonas de la costa, ¿ya? Entonces, en relación a lo que hablábamos un poquito, para introducirnos un poco en el tema de las medidas estocásticas de fuentes de tsunami, como les contaba anteriormente, en general, la determinación de amenaza de tsunami se realiza con fuentes homogéneas, donde la liberación de energía asociada al terremoto, digamos, es uniforme, ¿ya? O sea, la energía que se libera en el terremoto no está controlada, está, digamos, espaciada, digamos, en toda el área de ruptura, ¿ya? Pero ese fenómeno, en realidad, no es un fenómeno que ocurre en la naturaleza. Los terremotos son fenómenos que liberan energía en forma heterogénea, no uniforme, con algunas zonas que liberan más que otras, digamos, asociadas principalmente a ciertas características físicas, digamos, de la interfaz de contacto de la zona de subducción. Entonces, si bien hay autores como Geis, el año 2005, Ulutas, el año 2012, que hablan ya un poco de tratar de usar fuentes no homogéneas, o sea, terremotos un poquito más reales de lo que se estaban usando previamente en amenaza de tsunami, yo creo que a partir del año 2018, 2019, ya se empieza a publicarse esta información acerca de poder usar modelos heterogéneos. Entonces, les quiero mostrar acá una, digamos, un dibujo, un gráfico generado por Diego Melgar en el año 2019, donde muestra distintos niveles de terremotos, distintas magnitudes de terremotos, donde podemos ver, por ejemplo, un evento de magnitud 9 hasta un evento de magnitud 7.5, ¿ya? Entonces, los eventos de magnitud 9 en el análisis, en el análisis, heterogéneo, perdón, en el análisis uniforme, lo que observamos es una liberación, digamos, continua de energía, digamos, de un patrón totalmente homogéneo, lo que genera cierta perturbación en el fondo marino y a su vez en la superficie del agua, y genera una forma de tsunami específica, ¿ya? Pero, en general, los terremotos no liberan energía de forma uniforme y lo hacen de forma heterogénea, digamos, como lo estoy mostrando acá, con zonas que liberan mayor energía que otras, que son las zonas de color rojo, ¿ya? Cuando uno estima la forma de la fuente tsunami utilizando estos patrones heterogéneos, obviamente, la información que obtenemos es una una fuente, digamos, o una generación de tsunamis que tiene patrones que son asociados al terremoto, ¿ya? Y si nosotros hacemos un corte en la, en este caso, esto este de la fuente, lo que observamos que para los escenarios, digamos, del punto de vista estocástico, tenemos un patrón que es distinto al homogéneo, ¿ya? Y eso lo podemos analizar para distintos eventos y nos damos cuenta que, por ejemplo, eventos de magnitud 7.5 tienden a ser fuentes puntuales y que la diferencia entre ambos no es demasiada como lo vemos en el gráfico de la zona inferior, ¿ya? Entonces, la pregunta que surge es si tenemos esta herramienta de poder generar fuentes estocásticas y ya sea por, digamos, por información de terremotos reales o por alguna realización matemática que podemos generar mediante algún código, ¿por qué no utilizarla, digamos, para estimar la inundación de tsunami en la zona costera? Entonces, les cuento un poco lo que, la motivación que inició esta investigación asociada con mi tesis de doctorado. estas son unas zonas que están en el área norte de Chile, en una zona árida, digamos, que tiene una historial de terremotos o de megaterremotos importantes a partir del año, a partir del inicio de la colonización española. Hay información relevante acerca de eventos de tsunami y de terremotos que han ocurrido hoy. Pero, curiosamente, durante la ejecución de mi tesis de doctorado ocurre un terremoto, que es el terremoto de magnitud 8.1 en 2014 que afectó la ciudad de Quique y lo que estoy mostrando son algunas fotos acerca de los daños. Fue un tsunami menor, pero si bien causó algunos daños. Entonces, en las, digamos, en las fotos superiores se observa la destrucción de algunos botes en la zona costera, naufragios, digamos, de embarcaciones debido principalmente a corrientes asociadas al fenómeno tsunami, en la zona inferior igual, alguna inundación a nivel de playa en una zona al sur de Quique que se muestra, digamos, la penetración del tsunami en la zona de playa dejando un depósito, digamos, de algunas algas, digamos, que venían durante el oleaje. Entonces, tenemos esta información, pero revisando la historia del último gran terremoto ocurrido en la zona de Quique, que fue el terremoto de 1877, estimado como una magnitud aproximada de 8.7, 8.8, o sea, un evento mayor, y teniendo en consideración la información proporcionada por Vidal Gormás, él expresa, digamos, que este evento fue un evento mayor en Iquique que destruyó gran parte de la ciudad con muchas ruinas, digamos, y destrucción, digamos, a nivel costero. Pudimos recopilar alguna información de, digamos, de algunos gráficos, digamos, o, digamos, de gráficos de la zona de Iquique, y encontramos que hay algunos daños similares, digamos, por ejemplo, en esto se observa algunos botes afectados, naufragios, digamos, en la zona de la bahía, y algunos daños, digamos, en la flota guanera que ocurre en Pabellón de Pica. Esta información nos realza, digamos, el proceso que, el fenómeno que estamos nosotros observando actualmente en 2014 puede tener cierta similitud con lo que ocurrió en 1877, pero a un nivel, digamos, mucho menor, ¿ya? Porque efectivamente en el área de Pabellón de Pica, el daño de la flota guanera que existía ahí fue bastante extenso, lo cual nosotros no observamos en el evento del 2014, ¿ya? Entonces, teniendo en consideración esto, que lo que ocurrió en el pasado ocurre en el futuro, ocurre en el presente, perdón, y podría ocurrir en el futuro de alguna manera, tomamos esta área inicialmente como un área de investigación para poder desarrollar mejora en la estimación de amenaza de tsunami, ¿ya? Entonces, la zona sur de Perú y norte de Chile es una zona altamente activa, es una brecha síndica que los científicos han identificado y que activa durante y que está en visión de la ciencia durante los últimos 20 o 30 años, ¿ya? Ha sido afectado por eventos mayores, principalmente por el evento de 1868 que ocurre en la zona sur de Perú y norte de Chile y el evento de 1877 que ocurre en la zona específicamente en el norte de Chile aproximadamente entre Pizagua y la península de Mejillones, ¿ya? El evento del 2014 produjo una ruptura parcial de la brecha aunque al parecer la liberación de energía acumulada de esa zona es bastante baja que es más o menos aproximadamente un 15% según los investigadores que han analizado el evento en la zona, ¿ya? Además, lo interesante de esta brecha sísmica que tiene una gran si bien no tiene demasiadas comunidades costeras asociadas son cinco poblaciones principales que son Arica, Iquique, Tocopilla, Mejillones y Antofagasta gran parte de su población está situada en la zona costera, ¿ya? Entonces tiene está bastante asociada a un posible riesgo tsunami entonces sería es de interés digamos poder evaluar el estado actual de esa brecha y cómo pudiera afectar en el futuro con algunos eventos de tsunami probables, digamos. Entonces actualmente la brecha nosotros la analizamos desde varios puntos digamos de mediciones aquí le estoy mostrando algunos análisis realizados en función de la gravedad la gravedad puede darnos algunos indicios de cuán acoplado está la zona de subducción y cuán posible es que generen terremotos mayores digamos. Entonces de acuerdo a esa estimación nosotros tenemos una zona que está al sur de Perú y cercana a la ciudad de Arica que tiene una zona de posible nucleación de grandes terremotos ya que eso coincide más o menos con lo esperado para el terremoto de 1868. Además en el área cercana a Tocotilla existe un evento o sea una zona de posible nucleación de terremotos que podría coincidir con el evento de 1877. Entonces en virtud de eso lo que tenemos en la zona son dos parches principales de 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 nucleación de terremotos que pueden ser futuros escenarios para tsunamis. Entonces durante esta investigación nosotros lo que realizamos principalmente utilizar algunas medidas geofísicas en este caso por ejemplo el acoplamiento intersísmico que el acoplamiento intersísmico es una medida de cuán trabadas están las placas y cuánta energía están acumulando. Entonces nosotros la zona que estamos estudiando presenta principalmente cuatro parches de acoplamiento los cuales tienen un alto potencial de generar terremotos mayores. Además la simicidad histórica de la zona perdón la simicidad instrumental de la zona muestra algunas zonas de baja simicidad lo que indicaría que esta zona está acoplada y no se está moviendo y lo que está haciendo es acumular energía para nuclear un terremoto mayor. Entonces en función de esta información ah bueno esas zonas perdón voy a ir atrás esas zonas de acoplamiento digamos en general se conocen como asperezas ya las asperezas son digamos heterogeneidades físicas de la zona de subducción estamos hablando de un bloque rocoso y que tienes ciertas ciertas zonas que tienen una física distinta y lo que hacen es acoplarse digamos o bloquearse y acumular energía para generar terremotos mayores ya entonces nosotros si hacemos un corte en la zona de subducción vamos a observar alguna distribución de este tipo de asperezas ya que están en color naranjo las perezas grandes se asocian a terremotos de subducción mayores ya y el ciclo de la generación del terremoto es en realidad un periodo intersísmico donde la energía se acumula y durante un periodo cosísmico o de terremoto la energía se libera abruptamente entonces durante el periodo intersísmico que puede durar de cientos a miles de años se acumula energía y durante el periodo cosísmico que puede durar minutos se libera violentamente energía y genera los terremotos mayores que generan amplios daños en la zona costera o en la zona de generación del terremoto entonces esos parches de asperezas son asperezas grandes digamos que son capaces de acumular una gran cantidad de energía en cambio hay asperezas pequeñas que tienen un comportamiento que es un poquito distinto que generan liberaciones de digamos de energía en forma lenta pero que también contribuyen un poco a la mecánica completa del sistema de asperezas posterior al 2011 mediante instrumentos de sismicidad se pudo comprobar o estimar digamos en la zona del terremoto de Tohoku la presencia de clúster de asperezas que tienen una orientación digamos jerárquica o sea eso quiere decir que hay asperezas grandes y dentro de esas asperezas grandes hay otras asperezas pequeñas que están interactuando para poder generar de pronto terremotos mayores como el que ocurrió en 2011 en Japón ¿ya? Entonces nosotros teniendo en consideración eso lo que hemos hecho es utilizar la estructura de las asperezas que encontramos en la zona norte de Chile esas asperezas tienen un alto potencial sonamigénico porque el evento de 1877 rompió hace aproximadamente 143 años o sea tiene la energía suficiente acumulada y ese potencial altamente sonamigénico también está controlado por la morfología costera y la resonancia que es un fenómeno que tiene que ver con el arribo con los paquetes de arribo de ondas a la costa ¿ya? entonces por ejemplo nosotros en Chile para el año para el evento del 2010 inicialmente después que ocurre el evento hubo una discusión importante en torno al tema ¿por qué habíamos tenido arribos tardíos de tsunami? o sea en alguna zona el tsunami se demoró hasta 6 horas en llegar su onda principal entonces eso tiene que ver un poco con los fenómenos locales con la resonancia y la morfología costera que es distinta en cada ciudad y en cada localidad y eso influye bastante en cómo el tsunami va a inundar ¿ya? ya entonces inicialmente para tener un estudio base de esto lo que partimos es generar un escenario determinístico un escenario determinístico en el fondo es como una especie de fotografía del estado energético o del potencial tsunamigénico de la zona el cual tiene ciertas características digamos geométricas principalmente que son un área asociada una magnitud de momento la distribución espacial de la zona de subducción etc. ¿ya? entonces nosotros con toda esta información lo que hacemos es generar un grupo de escenarios iniciales que son 10 que están asociados a la distribución de asperezas que nosotros encontramos en el norte y obtenemos 10 escenarios donde el escenario de mayor magnitud es un escenario de magnitud 8.9 ¿ya? este escenario en el fondo es el escenario que digamos el peor escenario para la zona desde el punto de vista de la distribución de asperezas ¿ya? y si ustedes se fijan la liberación de deslizamiento o sea la cantidad de distancia digamos que la placa debería pasar una vez que genera el terremoto bajo la placa sudamericana es de aproximadamente 10 metros ¿ya? entonces inicialmente nosotros nos quedamos con este grupo de escenarios empezamos a realizar algunas pruebas digamos pero nos dimos cuenta que este escenario generaba a partir de aspereza y de acoplamiento intersísmico si bien el proceso de magnitud era importante y tenía una magnitud que pudiera ser importante para la generación de tsunami debido a algunos algunos procesos de modelación etcétera tendía a ser un escenario bastante parecido al homogéneo ¿y qué pasaba con el homogéneo? que subestimaba principalmente el proceso de inundación ¿ya? entonces pensando en esta situación nosotros dijimos ¿qué podemos hacer? y empezamos a trabajar con la generación de fuentes mediante un método estocástico ¿ya? un método estocástico en el fondo es teniendo un espacio geométrico en la zona de subducción nosotros podemos distribuir algunos parámetros asociados a la liberación de energía del terremoto de acuerdo a una estimación matemática ¿ya? y esta estimación matemática se denomina la expansión de Carcún en Lod y esa estimación en el fondo lo que realiza es tener un escenario homogéneo de base y tener alguna variabilidad en cada subfalla o en cada unidad del terremoto donde donde existe una variabilidad digamos desde el punto de vista digamos de la distribución de SIL ¿ya? entonces con esto nosotros lo que hacemos es generar algunos patrones de terremotos que son plausibles asociados más o menos a la realidad pero que son heterogéneos ¿ya? y que nos pueden dar algún indicio acerca de la incertidumbre de los resultados asociados al tsunami ¿ya? entonces ahora vamos a ir a los resultados digamos a un caso de estudio el caso de estudio principalmente nosotros que trabajamos fue en la localidad de Iquique ¿ya? acá yo les muestro otra localidad que es la localidad de Tocopilla y un poco para que se ubiquen en el digamos en el contexto que estamos yo les voy a mostrar resultados de la ciudad de Arica que está al norte de Chile Iquique Tocopilla perdón no Mejillones y Antofagasta ¿ya? que es esta zona de acá y esto está situado en la zona sur de Sudamérica ¿ya? entonces inicialmente generamos un paquete de 400 escenarios de estocásticos digamos acá yo les muestro un ejemplo con 10 escenarios grandes son escenarios de magnitud 9.2 hasta 8.7 8.8 donde en los colores digamos cálidos vemos zonas que deberían liberar mayor energía al terremoto ¿ya? entonces tenemos zonas que están con mucha liberación de energía y otras no tanto ¿ya? con liberación de slip digamos entonces hay distintas distribuciones que obedecen a una distribución aleatoria digamos del deslizamiento ¿ya? hay eventos que están mucho más concentrados como por ejemplo el evento 135 que está cerca de la ciudad de Antofagán ¿ya? nosotros generamos de este tipo de escenarios 400 ¿ya? 400 escenarios porque estimamos que ese número era un número que podía dar cuenta de la variabilidad digamos estadística de este grupo de escenarios ¿ya? y lo que encontramos inicialmente fueron este es el escenario por ejemplo este es un escenario tipo ¿ya? el escenario 382 y sus efectos sobre la ciudad de Mejillones ¿ya? donde vemos un registro de nivel del mar en rojo está el escenario determinístico que hablamos inicialmente en azul un escenario homogéneo base y en color digamos rosa están los 400 escenarios modelados entonces lo que observamos inicialmente fue que si bien podíamos modelar una cantidad de escenarios importante la estructura temporal de la propagación del tsunami era bastante similar ¿ya? entonces lo que observamos por ejemplo un pic de llegar aproximadamente a los 12 minutos un segundo pic mayor cerca de los 50 minutos y un tercer pic cerca de los 90 minutos ¿ya? que un poco tiene que ver con lo que discutíamos anteriormente del evento del Maule donde se observó unas ondas tardías que llegaron a la zona a la zona de digamos de interés ¿ya? entonces estos registros muestran que si bien los escenarios estocásticos desde el punto de vista de inundación puedan ayudarnos a mejorar digamos la estimación de amenaza en general el comportamiento temporal del tsunami es bastante estándar y está bastante controlado por efectos digamos de característica local como lo vamos a ver un poquito más ahora en la siguiente con los resultados ¿ya? entonces aquí les muestro resultados asociados a la ciudad de Arica Iquique ¿ya? el área en color denota la zona de inundación en color blanco yo destaqué la cota de los 30 metros que es una cota aceptada internacionalmente como una cota de seguridad ¿ya? entonces en el fondo lo que observamos es que el peor escenario que pudiéramos esperar en el caso de inundación para Arica no supera esa cota de 30 metros o sea es un resultado interesante digamos para la definición de zonas de seguridad ¿ya? en el caso Iquique pasa algo similar también tenemos una inundación extensa digamos varios kilómetros cuadrados que se inundan de la zona costera y ninguna de esa inundación sobrepasa la cota de los 30 metros y que parece ser un resultado interesante para el diseño de vías de evacuación y zonas seguras principalmente ¿ya? y en los paneles laterales nosotros observamos la distribución de los escenarios homogéneos que está en rojo los escenarios asociados a aspereza y acoplamiento intersísmico en azul y en rosa los 400 escenarios de tsunami estocásticos ¿ya? entonces lo que observamos que los dos tipos de escenarios que son relativamente uniformes nos dan cuenta por ejemplo de la altura observada para el evento de 1877 ¿ya? pero nuestros escenarios estocásticos dan una idea más o menos cercana de lo que pudiera ocurrir en el caso de la inundación que fueron inundaciones cercanas a los 20 metros para ese evento ¿ya? en el caso de Iquique similar también el evento perdón el evento de 1877 genera una inundación de aproximadamente 10 metros que los escenarios uniformes no son capaces de dar cuenta pero sí los escenarios con slip distribuidos ¿ya? y aquí empiezan a haber algunas cosas que tienen que ver con la distribución temporal y la localidad digamos de que estamos estudiando en el caso de Arica lo que observamos es un patrón de principalmente cuatro ondas que llegan dentro de las tres primeras horas de una vez que se genera el tsunami ¿ya? eso también da cuenta para el proceso de los flujos de corrientes que se generan pero acá es interesante que aproximadamente el segundo peak puede ser el mayor digamos que sobrepasa una hora eso quiere decir que una vez que ocurre el tsunami hay un peak que llega dentro de la primera hora pero pasado la primera hora debería llegar un segundo peak que genera una inundación mayor digamos después hay dos peaks restantes que también podrían generar daño importante es decir que cerca de tres horas demoraría el tsunami en digamos generar sus impactos mayores ¿ya? Si nos vamos a Iquique la situación es un poquito distinta acá en Iquique para algunos para alguna estación o sea para una de las estaciones se observa que dentro de la primera hora llegan los cuatro peaks importantes ¿ya? tenemos un peak inicial que debe ser aproximadamente a los primeros 15 minutos ¿ya? que genera bastante daño y hay cuatro peaks restantes que llegan dentro de la primera hora es decir que en Iquique el tsunami genera sus daños digamos durante la primera hora y eso tiene relación con su configuración digamos geomorfológica principalmente acá les muestro otros resultados otras ciudades son Tocopilla y perdón o sea Mejillones y Antofagasta ¿ya? ambas tienen configuraciones geomorfolíficas distintas Mejillones es una planicie costera amplia en cambio el área de Antofagasta una zona con una pendiente rápida asociada a la cordillera de la costa entonces en Mejillones observamos una inundación importante no sobrepasando la cota de los 30 metros ¿ya? y podemos dar cuenta de un valor observado para el evento de 1877 que fueron aproximadamente 20 metros de altura de inundación ¿ya? en el caso de en el caso de Antofagasta nosotros bueno los análisis sobreestiman un poquito lo reportado para el evento de 1877 que fueron aproximadamente 6 metros de la zona de la de la plaza Colón digamos que es una zona central de Antofagasta ¿ya? entonces acá quizás nuestros escenarios pueden sobreestimar un poco la inundación pero en realidad en el caso de la de la estimación de amenaza y para el diseño de de planes de evacuación vías de evacuación etcétera es importante tener el caso de un peor escenario para poder diseñar con un escenario digamos bastante conservador ¿ya? lo mismo que en Arica y Niquique observamos en este caso cuatro ondas en mejillones que llegan cerca a las dos horas la última llega pasado a las dos horas ¿ya? y que la segunda es la más dañina ¿ya? entonces también tiene que ver si ustedes se acuerdan digamos de lo que estuvimos viendo en Arica la configuración de Arica también es una configuración como una planicia litoral entonces ahí hay una relación digamos entre la extensión digamos del efecto tsunami y y digamos la configuración geomorfológica para el caso de Antofagasta también se observan algunos arribos casi a las dos horas pero Antofagasta tiene una configuración especial porque en el fondo tiene una zona de planicia litoral que pudiera generar también una una resonancia en la bahía completa ¿ya? pero también es importante tener en cuenta que la segunda ola principalmente es la que más afecta a la zona costera entonces a modo de resumen tenemos que para las ciudades que hemos estudiado en el norte de Chile tenemos inundaciones por ejemplo para Arica y Quique de aproximadamente 5 kilómetros cuadrados los tiempos de arriba no varían mucho van desde los 11 hasta los 14 minutos y las profundidades de flujo máxima que en el fondo es la inundación del tsunami pueden ir a valores desde 27 metros hasta 14 metros en Antofagasta ¿ya? y el tiempo de la inundación máxima puede variar en este caso por ejemplo en Arica al minuto 77 después de ocurrir el evento llega la inundación mayor ¿ya? eso tiene una relación igual si bien yo no hice ese análisis principalmente en mi tesis pero tiene algo se relaciona se correlaciona bien con los relatos digamos históricos del evento de 1877 en cambio para Iquique el tiempo de la inundación máxima es un poquito más corto 36 minutos Tocopilla 45 y Mejillones y Antofagasta tienen tiempos similares cerca de los 50 minutos ¿ya? además podemos con esto realizar algunos análisis que son análisis estadísticos principalmente en el que son por ejemplo estimación de escenarios medios estimación de la variabilidad de la inundación el coeficiente de variación que el coeficiente de variación en el fondo nos da información acerca del promedio de la inundación promedio y de la varianza digamos entonces por ejemplo en este caso en el coeficiente de variación es bien interesante porque tenemos coeficiente de variaciones bajo que indicaría que los resultados de inundación son bastante uniformes es decir que no vamos a tener una gran variabilidad entonces estos resultados nos pueden dar una idea de zonas que pudieran ser factibles de construcción por ejemplo de estructuras de evacuación vertical ¿ya? porque por ejemplo con 400 escenarios yo marco acá esta zona que es de color verde que está dentro de una zona que tiene una variabilidad importante de inundación de tsunami esta zona tiene un color verde y tiene una zona de baja variabilidad entonces quizá esa zona pudiera ser interesante de utilizar como una zona de localización de una evacuación vertical ¿ya? ahora les voy a mostrar vamos a viajar un poquito más al sur de Chile les voy a mostrar un poco algunas cosas que estamos haciendo en la zona central de Chile con escenarios también del tipo estocástico acá yo les voy a mostrar también algunos resultados para la ciudad de Valparaíso principalmente y Concon ¿ya? que son ciudades que están cercanas a la capital de Chile a Santiago ¿ya? que los muestro acá en este mapa entonces también generamos un acá fue un poquito distinta la dinámica porque lo que se generó fueron 10.000 escenarios para el segmento y se realizó un filtrado mediante una técnica de reducción estadística digamos y se llegan a la cantidad de 50 escenarios que están fluctuando entre magnitudes de 8.8 a 9 a 9 9.1 ¿ya? acá yo les muestro un ejemplo acá nosotros utilizamos 50 escenarios para generar la variabilidad ¿ya? y es interesante y por eso les puse este gráfico es interesante el escenario 39 que es un escenario de magnitud 9 que está situado frente a la zona de estudio y que tiene un slip bastante importante cercano a los 25 o 30 metros ¿ya? en este caso este es el peor escenario desde el punto de vista de la altura de inundación para las localidades que estamos analizando pero es interesante que mediante algunas técnicas estadísticas podamos reconstruir digamos inundaciones que tienen que ver con tiempos de retorno principalmente entonces acá les muestro otro set de imágenes donde tenemos desde el escenario 31 al escenario 40 y como ven ustedes la variabilidad de inundaciones es importante ¿ya? tenemos un escenario como el escenario 31 que tiene una inundación principalmente asociada a la ciudad de Valparaíso y tenemos el escenario 39 con una inundación importante en la ciudad de Valparaíso y una inundación importante en la ciudad de Viña del Mar que tiene un sistema estero ¿ya? y eso va cambiando digamos de acuerdo a esos distintos escenarios entonces lo interesante para el diseño es saber qué escenario ocupamos ocupamos el máximo escenario combinamos todo el resto de los escenarios ¿qué podemos hacer? entonces el camino que nosotros hemos tomado es realizar una combinación de los escenarios y asociarle un tiempo de retorno de acuerdo a las distribuciones de Gutenberg-Wüster ¿ya? en este caso los tiempos de retorno van desde 750 hasta 2000 años principalmente porque estamos tomando escenarios grandes o sea magnitudes sobre 8.8 que tienen más o menos ese tiempo de retorno entonces para 750 años lo que observamos es una inundación que está en color rosa acá a lo mejor no se nota mucho que va con altura máxima entre a máximo entre 5 metros aproximadamente ¿ya? pero si nosotros vamos a la inundación por 2000 años observamos un patrón similar de inundación pero con mayor inundación eso quiere decir y es relativamente lógico que durante los 2000 años lo que vamos a observar van a ser terremotos más grandes porque tenemos más tiempo y esos terremotos más grandes van a generar inundaciones más grandes ¿ya? entonces con esto podemos tener una herramienta de diseño para poder diseñar distintas cosas como zonas de evacuación vía de evacuación etc. ¿ya? Hicimos un trabajo similar para Concon que es una localidad que está situada al norte de Valparaíso ¿ya? también lo mismo vemos una amplia variabilidad de los resultados de inundación entonces tenemos por ejemplo el escenario 89 sigue siendo el escenario mayor digamos con una inundación importante en toda la zona del estero acá está una desembocadora en río entonces hay digamos una inundación importante y también lo mismo asociado a los tiempos de retorno ¿ya? acá tenemos tiempos de retorno que son máximo 6 en algunos casos 6 o 7 en la zona del estero pero si vamos a la inundación de 2000 años esos tiempos obviamente esa altura obviamente sube digamos tenemos inundaciones mayores cercanas a los 8 metros que pueden ser útiles para la generación de digamos de instrumentos de evacuación y diseño de infraestructura digamos o planificación de infraestructura crítica entonces finalmente este tipo de escenarios estocásticos tienen pueden ser ampliamente usados en distintas aproximaciones por ejemplo se pueden generar grandes volúmenes de escenarios para utilizar en modelación numérica de tsunami de terremotos algunos fenómenos asociados como la energía del terremoto se asocia por ejemplo a la activación de fallas corticales de volcanismo etcétera se puede hacer análisis de incertidumbre y también se pudiera utilizar por ejemplo en diseñar eventos para planes de entrenamiento localización de infraestructura crítica o planes de evacuación ya y bueno creo que estamos bien en el tiempo nuevamente le quiero agradecer al grupo de Cinamot de Costa Rica de la UNA y bueno dejo abierto acá el tema de las preguntas para que podamos discutir lo que a ustedes les pareció interesante en mi presentación muchas gracias agradecerle a usted Juan más bien por por aceptar pues impartirnos esta interesante charla y quisiéramos bueno por acá tengo unas preguntas que nos llegaron por el Facebook que nos las hace Esteban Chávez este Esteban nos pregunta bueno que si la batimetría está siendo usada para estos modelados y cómo cambian los resultados cuando básicamente se varía el hipocentro y o la nucleación de los terremotos principales Ya ¿Me escuchan bien no es cierto? Sí Bueno inicial bueno para estos modelados efectivamente se ocupa batimetría en general para el área de generación del terremoto se ocupa batimetría global del tipo YEPCO pero para la zona de digamos de inundación se ocupa digamos lo que tengamos disponible en este caso algunos modelos planes de borde costero que tienen topografía cartas náuticas lo que dispongamos para generar una batimetría de una resolución razonable lo que estamos nosotros estamos ocupando batimetría al final estamos ocupando batimetrías que tienen resoluciones de 30 metros ¿ya? Ahora en mi proyecto postdoc estamos trabajando en poder lograr algunas resoluciones mayores sobre todo en topografía pero vamos a andar yo creo en los 10 o 15 metros más o menos esa es una pregunta la segunda en este caso en los escenarios estocásticos no si bien tiene una estructura como por ejemplo donde hay un hipocentro lo que lo que lo que lo que digamos controla mucho la inundación es la presencia donde se genera el máximo slip donde se genera la mayor liberación de energía del terremoto eso en el fondo controla controla la deformación de la de la superficie del mar y a su vez controla cómo va a ser la inundación digamos ya entonces en este caso no es tan importante el hipocentro porque en realidad el hipocentro bueno es un punto referencial que da inicio a la ruptura pero en este caso para nosotros lo más importante es la zona donde se genera la máxima liberación de energía o de terrizamiento Juan entonces bueno gracias por la presentación entonces cuando varias la ubicación del centroide puedes ver cambios en en la dispersión del tsunami por ejemplo o la zona de inundación no probaste eso es que lo que pasa es que en este caso el centroide no es tan importante porque en realidad lo que para nosotros es importante es cómo está distribuido el slip en realidad porque en este caso por ejemplo si yo voy a un modelo homogéneo donde el centroide es muy importante obviamente obviamente si yo muevo el centroide hacia una zona más al sur obviamente voy a alejarme de mi de mi zona de inundación pero en este caso yo lo que hago es tener un espacio como fijo donde distribuyo el slip de una manera aleatoria y como te digo el centroide en este caso bueno como te digo el centroide es un punto importante que da como referencia a inicio pero en este caso para los modelos estocásticos no es tan importante sino que es mucho más importante el proceso del máximo slip principalmente pero es que el centroide es precisamente el punto en donde se da la mayor liberación de momento sísmico es completamente diferente al hipocentro o sea es que el centroide en realidad el centroide es una medida geométrica de la zona de ruptura o sea es el punto medio de la zona de ruptura y eso no coincide generalmente con la zona de generación del máximo slip la generación del máximo slip en un terremoto puede estar asociado a otros procesos digamos físicos pero en realidad en general no coincide con el centroide yo había entendido el hipocentro claro me equivoqué pero en el fondo no coincide con la zona de máximo deslizamiento en los terremotos reales y en el caso de los terremotos digamos estocásticos es similar ok gracias Esteban que nos completó sus preguntas por aquí tenemos otra de Víctor que básicamente bueno te manda saludos y dice que muy buena presentación y que solo por curiosidad este ¿por qué un modelo homogéneo subestima la inundación? ¿por qué un modelo homogéneo subestima la inundación? eso principalmente tiene que ver con cómo se genera la deformación porque en el fondo si yo tengo un modelo homogéneo yo lo que hago es distribuir el slip a lo largo de un plano en forma uniforme entonces por ejemplo si mi plano por ejemplo tiene 500 kilómetros lo que yo voy a hacer para mantener la magnitud es distribuirlo en el fondo uniformemente en el caso de los escenarios que no son heterogéneos que son parecidos a los terremotos reales a veces se producen concentraciones de slip concentraciones y liberación de energía entonces tenemos el caso por ejemplo en terremotos reales como el evento en Japón donde el máximo de slip fue aproximadamente 50 o 60 metros ¿ya? entonces esas concentraciones de slip en una zona muy pequeña generan perturbaciones enormes en la columna de agua ¿ya? en el fondo es como que la energía se tiende a concentrar mucho en cambio con lo de escenario homogéneo lo que hago yo es tender a suavizar el fenómeno entonces obviamente esa suavización nos genera amplitudes menores y por tanto alturas digamos inundaciones menores también ok perfecto espero que a Víctor le aclaramos la duda no sé no sé si algún otro que está acá por Zoom si tiene alguna consulta puede abrir el micrófono y hacerlo no sé Silvia que está por ahí conectada si quisiera decir algo yo tenía una pregunta bueno saludar a Juan y agradecerle muchísimo por esta presentación tan interesante realmente es algo que nos podría convenir aplicar aquí en Costa Rica y que deberíamos empezar a explorar muchísimas gracias por compartirlo con nosotros por tomarse el tiempo para compartirlo y a todas las personas que nos acompañaron también muchas gracias muchas gracias Silvia por la invitación principalmente bueno esto también tiene que ver un poco hay un artículo súper interesante del Diego Melgar que lo mostré inicialmente en la presentación y tiene que ver con que actualmente tenemos herramientas que digamos tenemos herramientas disponibles tenemos modelos de acoplamiento intersísmico tenemos significado tenemos un montón de herramientas entonces en general parece ilógico seguir utilizando si viene una aproximación interesante el modelo homogéneo puede ser complementada con nuestra información entonces obviamente el trabajo que yo estoy analizando y que hemos también trabajado con Natalia Zamora durante un buen tiempo tiene que ver con mejorar eso o sea poder compartirlo yo estoy totalmente abierto a digamos a poder compartir esta información que bueno el gran tema también es que todo esto está disponible digamos o sea los modelos para la generación de las carjones LOP están disponibles a lo mejor toma un poco tiempo de implementarlos pero pero son digamos de libre uso así que obviamente estoy dispuesto a poder a lo mejor colaborar con ustedes en algunas cosas no sé así que muy agradecido y les vuelvo a agradecer la invitación me parece muy interesante poder compartir esto que a veces se queda escondido en una empresa doctorada guardada en alguna biblioteca compartirla con un grupo tan grande digamos como lo que estamos haciendo ahora así que gracias muchas gracias Juan y me parece que Gilbert tenía otra consulta y vamos a cerrar con dos esta que teníamos ahí a la espera y una más que tenemos en Facebook de Wellington Rentería sí claro mi pregunta era la siguiente para Juan este a lo que tengo entendido esta serie de investigaciones de su crisis doctoral fueron aplicadas en la costa de Chile pero con base a los modelos establecidos ¿verdad? planteados por vos entonces es posible aplicar esos mismos modelos a diferentes países para poder predecir incluso no solo el riesgo de un tsunami sino el riesgo de un sismo analizando digamos como como los los epicentros a lo largo de los años como como ver exactamente dónde es que están esas asperezas y más o menos en función de cómo se mueven las capas tectónicas predecir cuándo es que esas asperezas se van a activar claro se entiende tu pregunta pero en realidad la a ver efectivamente los modelos que yo estoy desarrollando si nosotros los tomamos en podemos aplicar la misma metodología por ejemplo a otro país no es complejo además en mi proyecto postdoc estoy trabajando ahora en generar bases de datos porque en el fondo a mí lo que me interesa es tener bases de datos que puedan ser utilizables para modelar su tsunami entonces ahora estamos trabajando en generar una base de datos un poquito extensa probablemente para toda Sudamérica quizás nos tome un poco de tiempo pero podamos generar una base de ese tipo que quede disponible digamos para la gente que está modelando un tsunami o que está haciendo algunas cosas con terremotos el tema de la predicción es un poquito más complejo porque efectivamente mi orientación principalmente es a los escenarios digamos porque la predicción es un poquito más compleja porque yo no estoy modelando el terremoto físicamente o sea yo no estoy modelando un ciclo sísmico ni nada sino que estoy modelando un paquete de escenarios digamos que son equiprobables que si yo lo asocio con una Gutenberg Rister que en el fondo es la forma de poder darle probabilidades al terremoto me da lo digamos las distribuciones de inundación que vimos en las digamos en las figuras anteriores con tiempos de retorno y todo eso pero mi investigación no está orientada por ejemplo a la predicción está orientada principalmente a la toma de escenario a la propuesta de escenario que estos escenarios sean útiles principalmente para conocer la incertidumbre de los resultados de inundación entonces un poco yo entiendo tu pregunta pero escapa un poquito digamos del objetivo de mi investigación de testigo doctoral y lo que estoy haciendo ahora en mi postdoctorado ok entiendo muchísimas gracias muy interesante de verdad de nada Juan bueno ya para cerrar tengo una pregunta de Mario Mario Arroyo en Zoom que posiblemente él la va a cerrar ahorita y la otra es de buena interventería que bueno muchas gracias Juan cómo puede usarse esta información en el proceso de alertas de tsunamis es posible anticipar los efectos de un tsunami con la información disponible apenas ocurre el sismo a ver eso es como real time lo que nosotros a ver actualmente por ejemplo en Chile lo que se tiene es una base de eventos premodelados ya de premodelados de terremotos homogéneos que generan que son capaces de tomarse durante el proceso de digamos de la generación de una alerta disculpe de generación de una alerta y utilizarlos para el early warning los escenarios estocásticos yo creo que podrían ir por una por un área similar pero asociados digamos una base de eventos premodelados porque si bien hay herramientas como el Hi-C que están modelando en tiempo relativamente corto o sea yo por ejemplo para que tenga una referencia un modelo de tsunami de 4 horas de 4 horas de tsunami se demora aproximadamente unas 6 a 8 horas en modelarse digamos numéricamente para tener una alta resolución y todo eso en el caso del Hi-C creo que está modelando en tiempo relativamente corto estamos hablando de 6 a 8 minutos pero todavía está en una etapa experimental digamos para poder utilizarlo en real time el problema es que nosotros tenemos en Sudamérica principalmente que nuestro real time es muy corto o sea como les mostré los resultados de tiempos de arriba en general nosotros nos disponemos más de 15 minutos por lo menos en el área de Sudamérica para recibir digamos la primera onda entonces esos 15 minutos quizá el diseño de un sistema de alerta tendría que estar asociado a una base de datos premodelados para poder tomar la primera respuesta y posteriormente modelado rápido en real time a lo mejor con escenario estocástico o con información proveniente de falla finita para poder modelar en tiempo real y dar una visión un poquito más acabada de la inundación pero pero claro digamos es complejo digamos el tema real time porque como te digo tenemos muy poco tiempo y actualmente las herramientas con que contamos no están asociadas a esos tiempos ok y la última pregunta no sé si Mario está por ahí para hacerla si no por acá yo la tengo el texto ok aquí estoy escuchan ahí si si Mario te escucho hola Juan muy buena charla muy interesante la verdad que sí bueno esto los modelos estocásticos me parece muy muy aprovechable verdad la duda que tenía es bueno en diferentes zonas sísmicas uno sabe más o menos verdad cuáles son algunas de las estructuras biológicas o de mayor sismicidad activa que se presentan en ellas entonces quisiera saber verdad si dentro del modelado que se hace con estos tipos de escenarios se podría incorporar algún peso específico verdad adentro de esa grilla digamos de la zona sísmica que uno está estudiando algún peso específico a la ubicación de esas estructuras geológicas o las zonas de mayor actividad sísmica cosas así por el estilo y si es así verdad cómo es que funciona este proceso digamos cómo es que se realiza es una súper buena pregunta porque acá por ejemplo el enfoque que yo le di por ejemplo en el caso bueno en los dos casos de estudio es yo le llamo digamos un enfoque digamos de full aleatoriedad o sea yo genero un espacio de la zona de subducción y genero escenarios totalmente aleatorios o sea no no tengo ningún digamos control sobre dónde voy a generar los máximos de slip o no ya entonces en el fondo yo tengo lo único que yo tengo es el espacio físico que en el fondo es la zona de subducción y el área que yo defino como una especie de segmento en general lo que sucede es que uno pudiera hacer un control si mal no recuerdo en la última versión del código bueno este código es de Diego Melbach este código tiene alguna mejora en el torno de poder situar por ejemplo el máximo slip asociado a zonas de alto acoplamiento ya que las estructuras que tú hablas digamos que son zonas que pudieran nuclear terremotos grandes entonces se puede dar pero esa es una aproximación que en el fondo uno puede manejar o sea uno pudiera decir porque depende en general depende para lo que uno quiera el escenario estocástico por ejemplo si yo quiero conocer la incertidumbre de la inundación obviamente puedo liberar libremente aleatoriamente los escenarios pero si yo quiero por ejemplo estimar a lo mejor un escenario histórico y ver y ver un poco cómo ese escenario histórico responde a la inundación o si los escenarios estocásticos pueden responder a la altura reportada claramente yo puedo asociarlo por ejemplo a generar tics de slip que estén asociados a zonas de acoplamiento o a estructuras geológicas específicas entonces sí se puede hacer se puede hacer y se puede digamos trabajar pero va a depender mucho de los enfoques que nosotros le demos se pudieran hacer también para conocer por ejemplo el análisis espectral entonces hay un montón o sea se pueden hacer muchas cosas con los escenarios estocásticos porque en el fondo pueden haber varios subproductos que se pueden realizar así que sí obviamente se pueden un poco focalizar en una problemática específica en este caso como zonas de posible nucleación de terremotos ok perfecto y entonces cuando hablamos de darle digamos en caso que uno está interesado en darle algún peso a alguna estructura eso funciona bueno es que yo me lo imagino como algo así pero no sé si funciona exactamente así el código es como una grilla y uno le da como algún peso específico a algunos sitios de esa grilla donde uno consigue la estructura sí pueden ser dos cosas se pueden tomar de dos aspectos se puede tomar del aspecto que tú me dices en el fondo porque yo lo que hago en el espacio digamos de la zona que defino para generar mis terremotos unas subfallas que son subfallas yo no las nombré pero son subfallas de 20 por 20 kilómetros ya entonces esa subfalla bueno uno puedo darle un peso previo y decir que esta subfalla tiene una mayor posibilidad de generar el peak de slip pero también puedo por ejemplo generar un grupo de escenario no sé generar 50.000 terremotos y después filtrar por ejemplo los terremotos que ocurren que tienen el peak de slip en la zona que yo estoy buscando por ejemplo o sea uno le puede dar digamos variada interpretación y se pueden hacer variados procesos al respecto así que se pueden tomar por lo que me dices tú previamente con un peso o se pueden tomar arealmente digamos definir un área donde quiero que ocurran mis peak de slip que eso en el fondo son los que controlan un poco la amplitud del tsunami ok ok perfecto muchísimas gracias de nada bueno juan nuevamente pues agradecerte la exposición tan interesante este y agradecerle también a los a los que se conectaron tanto por zoom como por facebook esta charla igual la vamos a subir a nuestro canal de youtube y la vamos a subir completa porque al inicio en facebook tuvimos un problemita de transmisión entonces la vamos a subir por ahí y agradecerle a los que participaron con preguntas a los que estuvieron ahí atentos y si queda alguna pregunta por ahí sin responder nos la pueden escribir por mensaje en facebook este y nosotros se la hacemos llegar a juan para que él pueda responderles por este medio este claro creo que en mi presentación no sé en la en la primera está mi correo bueno le pueden compartir mi correo si necesitan alguna pregunta y bueno y estoy disponible para para lo que puedan solicitar así que le agradezco nuevamente al grupo de la una de cinamot así que muchas gracias y las preguntas fueron súper interesantes así que espero que podamos hacer algunas colaboraciones en el futuro gracias claro claro hacia eso vamos juan y no muchas gracias este y buenas noches y ahí estaremos este nuevamente con algunas otras exposiciones en los próximos días entonces muchísimas gracias y hasta luego hasta luego adiós eso gracias Gracias.